y una palabra para nuestra vida. Háblanos Señor. A ti hablamos cuando oramos, pero también necesitamos escuchar tu palabra. Da la palabra que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros. Necesitamos una palabra de fe, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra que nos invite a la conversión. Danos tu palabra Señor. Humildemente te decimos como lo dijo el profeta Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Pues tenemos poquito tiempo. Fíjense que el Papa Francisco escribió esta exhortación que se llama Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Y me gusta cuando la parte inicial habla sobre esto que le voy a compartir. Mire. Sí, 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 sí. En Jesús. Una novedad. Sí. Partirle. A ver. Sí. No, no. Ya está como algunos de nosotros que a veces sí, a veces no. A veces vienen y a veces no vienen a la asamblea. ¿Por favor? ¿Por favor? Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Y aunque no tienen fuerzas, la energía le ha crecido. Los jóvenes se cansan y se patrían. Los valientes tropiezan y vacían. Mientras que los que esperan en el Señor, Él les renovará el libro, subirán con alas como de alguien, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Y el Papa estaba diciendo aquí, Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Porque no hay ninguna en cielo, pero cuando yo, ¿verdad? Y entonces dice, Cristo es el Evangelio eterno, ayer, hoy y siempre. Y dice más adelante, Él siempre puede con su novedad renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque a veces se atraviesa en épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Voy a entender ahí porque son varias cosas que no vengan. Miren, aquí el Señor está hablando de renovar. ¿Sabe qué encuentro yo? Cuando voy a ir visitando a las comunidades, cansado. La gente está cansada de la vida, cansada de los problemas, cansada del trabajo, cansada de venir a la iglesia. Y lo que estamos leyendo es algo que dice, Dice, los pobres se cansan y se fatigan, mas los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán, no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Y habla de como las águilas. Y alguna vez ustedes han oído ese ejemplo. Las águilas cuando se envejecen, las plumas se les alargan y se les vuelven pesadas. El pico se vuelve demasiado encorvado. Vaya que tenemos clientela aquí. El pico se le encorva demasiado. Las garras pierden precisamente su forma. ¿Verdad? Por lo menos ya tengo a alguien que me está poniendo atención. Y cuando eso sucede con las águilas, dice que el águila se va a un risco, a un lugar alto. Se arranca las garras. Se arranca las plumas. Y el pico lo restriega contra la roca. Hasta que se queda sin pico. Entonces imagínense cómo está el águila en ese momento. Horrible. Pero le salen nuevas alas. Perdón, nuevas plumas. Le salen de nuevo las garras. Le sale de nuevo el pico. Y entonces dice que el águila vuelve a desplegar el vuelo. Y a eso se le conoce como la renovación del águila. ¿Y de qué estamos hablando en este momento? Renovarse. Renovarse. A ver, pregúntele al que tiene ahí cerca. Usted no se está envejeciendo. Tú te envejeces cuando ya no tienes ilusiones. Tú te envejeces cuando pierdes la alegría de vivir. Tú te envejeces cuando no tienes sueños. Tú te envejeces cuando ya no hay esperanza. Entonces llegó la vejez. La vejez no es cuestión de edad. Es cuestión de actitud. Si usted lee en la Biblia, hay dos ancianos. Una mujer, ochenta y cuatro años. La profetiza Ana. Que cuando uno ve a esa mujer, ochenta y cuatro años y todos los días al templo. Sirviendo al Señor noche y día. En oración, en alabanza. Hablando del niño Jesús. Siempre. ¿Y cuántos años le dije que tenía? ¿Ustedes cuántos tienen? No es cuestión de edad. Es cuestión de actitud. Por eso le dije. ¿Cuándo se envejece uno? Cuando pierde la alegría de vivir. Hace años me quedó a mí muy grabada una experiencia que tuve. Fui a predicar a un asilo de ancianos. Ahí me encontré a un ancianito lo más simpático del mundo. Bien peinadito. Su traje azul. Un corbatín de aquellas corbatas de moño. ¿Ya? Bien lustradito. Bien boleadito. Simpático. Cuando llego yo. Viera me dice. Mira hermano. ¿Qué tal si ponemos las bancas aquí? Permítame yo le muevo esto acá. Arreglemos esto por aquí. Viera. Si llego tarde yo creo que hasta el tema me hubiera quitado. Al final me quedo hablando con él. Le digo. ¿Cómo es que usted está aquí en el asilo de ancianos? No tiene familia. Bien. Cinco hijos tengo. Han de vivir lejos ya que usted está aquí en el asilo. No me dijo. Todos viven aquí cerca. ¿Y cómo es que usted no vive con alguno de sus hijos? Ah. Me dice. ¿Sabe qué pasa? Que mis hijos dicen que yo molesto mucho. Que yo hablo mucho. ¿Y sabe qué? Me dijo. Tienen razón. Y por eso me gusta estar aquí en el asilo. Me dijo. Porque aquí yo puedo hablar todo lo que quiera. Porque estos viejitos ya ni oyen. Me dijo. Y en el asilo. Y entonces dos tipos de personas. Una como este ancianito que le estoy hablando. Uno jovial. Se arregla. Se peina. Va. Viene. Habla. Y otros en el mismo asilo. Que se consume. En la soledad. En la tristeza. En el rencor. En la amargura. Uno lo ve. Y entonces. ¿Qué aprendí de esa experiencia? Para mí. ¿Sabe qué aprendí? Bueno. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar mi vida? Y para esto no hay que llegar a ancianos. Yo conozco viejitos de 14 años. Amargados. Miren a los adolescentes de hoy. No quieren nada. Miren lo que le compré. No me gusta. Miren lo que le traje. ¿Para qué trae eso? Miren esto. Miren nada. No quieren nada. A mí me sorprende. Tan joven. Y tan amargado. Ya parecen puro café sin azúcar. A ver si no tienen ustedes un su amargado ahí en la casa. Ojalá y el amargado no sea usted. Ahora. La decisión. Es suya. El destino. Uno lo forja. Con sus propias decisiones. La felicidad es una decisión. Jesús dijo. San Juan 10.10. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Lo que el Señor promete en su palabra. Lo que leímos en el libro del profeta Isaías. Renovarnos. Darnos vigor. Caminarán. Correrán. Los que esperan en el Señor. Nuevas fuerzas tendrán. Un hombre se acercó a Jesús. San Juan capítulo 3. Versículo 1. Habla de Nicodemo. Ya. Y Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no comprendió esas palabras. Y dijo. Como un hombre puede meterse de nuevo. En el vientre de su madre para nacer. Tienes que nacer. Del agua. Y del espíritu. Hermanos y hermanas. Que nacer de nuevo. Vuelva a empezar. Vuelva a ilusionarse de nuevo. Pídale al Señor. El deseo de vivir. Empezar. Con ilusión. Con alegría. Cada. Cada. Cada mañana. El Señor nos dé la gracia. De empezar un nuevo día. Y con un nuevo día. Una. Nueva forma de vivir. Ya. Por eso les decía. A ver. Y uno se puede plantear. Esta pregunta. Hacia atrás. Ya no puedo cambiar el pasado. Es una. Pérdida de tiempo. Estar viendo. Hacia atrás. Por algo el Señor dijo. El que pone la mano en el arado. Y mira atrás. No es apto. No es digno. No sirve. Para el rey. Estar viendo hacia atrás. Imagínese. El que pone la mano. Cuidado con la chiquita. El que pone la mano en el arado. Imagínese. Alguno ha trabajado la tierra. Poner la mano en el arado. Mira atrás. ¿Cómo le va a salir? ¿Cómo le va a quedar el surco? ¿Cómo le queda el surco? Lo que le decía hace un momento. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Olvido lo que dejé atrás. Y me lanzo a lo que está por del lado. Y los años que aún nos queden. El tiempo que aún nos regala el Señor. Hay que aprovecharlo. Aproveche la vida y el tiempo. Es un desperdicio quedarse en la casa deprimido. Y va a salir. No. ¿Y qué quiere hacer hoy? Nada. No. No. Ilusiónese. ¿Ya? Renueve su vida. Lo que mata es la rutina. El aburrimiento. El cansancio. ¿Ya? Miren. Yo he dicho algunas veces esto. Hay personas. En la noche. No necesitan encender la luz. Cuando van al baño. Es más. No necesitan. Ni abrir los ojos. ¿Ya? Así van. ¿Verdad? Ya se sabe el camino. Sabe dónde está tal mueble. Eso quiere decir que su habitación ha estado así igual los últimos 20 años. Cámbienla. Nueva. Un día ponga esto acá. Otro día esto acá. Va a ver la primera noche el somatón que se va a dar. Hermanos y hermanas. Pero eso es vivir. Aprenda algo nuevo cada día. Conozca otra calle. Pida otra comida. A mí me da. Mire. A mí me sorprende venir a Estados Unidos. Y que me lleven a comer lo mismo. ¿Ah? Mire aquí le tenemos uno a sus frijoles. Frijoles como yo todos los días en Guatemala. Mire que aquí tenemos unos tacos. ¿Dónde no hay tacos? ¿Ya? Algunos van a un restaurante donde siempre van. Y se sientan en la misma mesa. Los atiende el mismo mesero. Ya ni le da el menú sino que le dice lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? En un país donde hay tanta diversidad. Un día me comé un postre árabe con miel de jazmín. Rico. Diferente. Un día probé una sopa tailandesa. Rico. En un restaurante japonés comer pollo al teriyaki. El mismo pollo. De eso se quejan los hombres de las mujeres. Y ahí que tenés pollo. Y ayer que hiciste pollo. Y mañana que vamos a comer pollo. Me están saliendo plumas de tanto pollo que me das. Y el problema no es el pollo. El problema es que lo prepara igual. Qué bonito cuando ese hombre pruebe el pollo y le diga. ¿Y qué es eso? Pollo. Pero al teriyaki. Haga las cosas diferentes. Mire. Hasta por salud. Si usted no quiere que le dé Alzheimer. Haga las cosas diferentes. No hay nada mejor para el Alzheimer que hacer lo mismo. ¿Sabía ustedes? Escriba con la mano izquierda si es derecho. Tome otro camino. ¿Ya? Lo que le dije. Mueva su casa, su habitación. Pinte de nuevo la pared. Cambie la cortina. Ponga un nuevo recuerdito. Cambie las flores. Lo que compró plásticas para no moverlas por la eternidad. Los adornitos hasta pegados están. ¿Ya? Y así como nos envejecemos nosotros, se le envejece la casa. ¿Ya? El mismo cristal roto. Ya el tape con el que puso un parche. Amarillo está. ¿Ya? En lugar de arreglar la palanquita del baño, una pita le puso para que está jalando. Y eso que le estoy hablando, es un reflejo de nuestra propia vida. Ya no se arregla. Ya no se peina. No está cuidando su salud. ¿Ya? Hombre. Siga comprando su locioncita. Arréglese. ¡Báñese! Imagínese. Vaya. Y así como le vengo hablando, de la misma manera espiritualmente. Se envejecen espiritualmente. ¿Qué más ha aprendido en la Biblia? ¿A qué nivel de oración está llegando? ¿Ya? Es usted alguien que está diciendo, mire, ¿y cuándo van a hacer un retiro? ¿Ya? Porque todo eso, también se refleja en una vida espiritual. donde ya el rosario lo reza mecánicamente. Ya como que lo vienen persiguiendo. Dios te salve María. 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 Se viene. La decisión es suya. Gloria Estefan, en una canción que se llama Con los años que me queden, dice con los años que me quedo, yo te voy a demostrar cuánto te quiero. Ojalá y esas palabras nosotros se las pudiéramos decir al Señor. Señor, los años que me des, los años que me queden, yo te voy a demostrar cuánto te quiero. Y voy a cantar, y voy a orar, y voy a alabar tu nombre, y voy a buscar tu presencia, voy a venir al Santísimo. ¿Cómo, ya? Vivir la fe de una manera diferente. Fíjese que hay hermanos que se sientan en la misma banca o en la misma silla. Cuando vienen a la iglesia, la misma banca. Y casi que si alguien está sentado ahí, hasta lo mira así de mala, ¿verdad? Como diciendo, ¿y usted qué hace en mi banca? Siéntese en otro lugar. Haga las cosas de manera diferente. Pero para eso, lo que le dije al principio, ilusiónese, primero, ilusiónese con la vida. Mire, a nosotros nos han enseñado como que la vida es así. Una línea ascendente y luego, descendente. A los 80 años, Moisés inició el proyecto más grande de la historia, el Éxodo. 80 años tenía Moisés. A los 75 años, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tus padres. Y empieza la época de los patriarcas. 80, 75 años. No es cuestión de edad. Es cuestión de actitud. Y por eso lo que les estoy hablando. No importa que uno tenga 15, 20, 40 o 50 años. ¿Cómo voy a vivir el tiempo y la vida que el Señor nos regala? No me voy a quedar con fracasos. No me voy a quedar con desilusiones. Si vivo la muerte de un ser querido, hago todo el círculo, el luto y a vivir. Vamos a llorar. Pero imagínense que nos quedamos llorando a un hijo y tenemos cinco más que ni caso les hacemos. Y por eso lo que le decía Jesús, nos invitó a tener una vida. ¿Una vida cómo? Abundante. Pero a veces pareciera que es el club de los deprimidos. Y usted como está mal. Y usted peor. Y usted como está aquí, pasándola. Aquí jalando la chancleta. Aquí jalando la carreta. ¿Quiénes jalan las carretas? ¿Quiénes? Vaya, ustedes lo dijeron. Una vez un amigo me dijo, ¿cómo estás? Pues como cuando vos eras pobre. ¿Sabe qué le dije yo de esas ocurrencias que a veces se me salen? Yo nunca he sido pobre. ¿Ve? Un cantante argentino, Facundo Cabral, en su época de juventud, anduvo con esa etapa de hippie, va. A tirarse al abandono. Y dice que iba por Buenos Aires en el parque y se encontró a otro andrajoso, a otro pordiosero. Y él se sintió bien porque dijo, bueno, un colega. Y de pronto, el otro le dice, adiós miserable. Y a él no le gustó. Y le dijo, tú como que no te has visto en un espejo. ¿Verdad? Y a él le dijo, pues fíjate que yo soy un príncipe. Porque ¿cómo se le llama al hijo de un rey? Y yo soy hijo del rey. Y dice que esa experiencia cambió su vida para siempre. Porque él descubrió que también era un príncipe. ¿Ustedes qué son? Hijos. Hijas. De Dios. Él es el rey. Pero usted anda como pordiosero o como príncipe. No vaya a andar como. Vida miserable aquí jalando la chancleta. Aquí jalando chancleta. Soy un hijo de Dios. Elegido. Comprado a un precio muy alto. La sangre derramada por Cristo en la cruz. Él vino para salvarme. Sacarme del camino de la muerte para el camino de la vida. Gracias a Jesús puedo regresar a la casa del Padre. Gracias a Jesús. Puedo empezar una vida nueva y diferente. Entonces, hermanos. No voy a llevar. Bueno. Otra vez. Ya se lo voy repitiendo tres veces. La decisión. Es suya. Hay gente que no quiere. Hay gente que quiere seguir amargado. Y lo peor es que amargan a los que tienen cerca. ¿Qué podemos hacer si no quieren? Porque una de las cosas que uno aprende también aquí en la iglesia. Es la libertad que Dios nos ha dado. Dios no puede ser a la fuerza. Dios no puede ser por obligación. El hijo pródigo se fue. Y el papá lo dejó ir. Él respeta la libertad. Nadie puede estar a la fuerza. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Pero entonces yo puedo usar esa libertad como el hijo pródigo para regresar a la casa del Padre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer comiendo algarrobas? ¿Qué voy a hacer entre puercos? Cuando en la casa de mi Padre me espera un banquete. ¿Ya? Pero porque quiero llevar una vida miserable mendigando cuando en la casa del Padre hay comida, hay fiesta. Ando mendigando amor, cariño, cuando tengo un Padre que me ama. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo cuando llegó? Abrazarlo. Pero fíjese, haga de cuenta que allá está Dios con los brazos abiertos esperando y usted viendo para el otro lado. Dígame que me quiere. No me quiere, me mato. Mendigando amor, cuando tiene un Padre que le ama. Amén. Hombre, tome el camino correcto. Y cuando le digo mendigando amor, ahí le andan mendigando amor a los hijos. Sí, mire sus hijos ingratis que no vienen por andar con esa mujer. ¿Qué es lo que va con su mujer? Ahí andan. Dígame que me quiere si no me mato. Uno de los primeros temas que usted viene a escuchar cuando viene a un grupo de renovación carismática es Dios te ama con amor eterno. ¿Eh? Pero yo creo que como que somos masoquistas. Como cuando tiene una herida y se rasca y le arde y se vuelve a rascar y le arde y se vuelve a rascar para que le arda más. En lugar de sanar heridas, sanar recuerdos, dejar que el amor de Dios nos llene y empezar una vida nueva. Hermanos y hermanas, la invitación es, vuelva a Dios. Tome una actitud diferente frente a la vida. Sobrepóngase. Pérdidas, enfermedades, crisis, dolores, tempestades. Siempre van a haber. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tribulaciones van a haber. Y ya ha pasado. Mire, los que estamos aquí ya hemos pasado algunas tribulaciones. Y faltan. Ay, no sé, yo por eso me quiero morir. ¿Cuál me quiero morir? Pídale, Señor, la fortaleza para enfrentar lo que haya que enfrentar. La vida es un hermoso regalo de Dios. Es una bendición. Y por eso uno tiene que pedirle al Señor la gracia de vivir cada día. Amén. Hermanos y hermanas, ¿cómo se piensan ir de aquí? ¿Igual mejor o peor? No se vaya a ir igual. Mire. Tome decisión. Y la decisión es, no mendigan. La decisión es, volver a Dios. Aquello en lo que tenga que empezar de nuevo, empiece de nuevo. Nunca hay que rendirse. Aunque mil veces lo haya intentado y no haya alcanzado, vuélvalo a intentar. Aquí voy de nuevo. No se rinda. Mire. Hace muchos años a mí me dijeron. No te resignes a ser infeliz. ¿Ya? ¿A qué no hay que resignarse? Siga luchando. Pero me engañaron. Pero mire que me pasó. Mire que. Aquí voy de nuevo. En el nombre de Jesús. No me voy a rendir jamás. No importa que le hayan traicionado. No importa que le hayan dado la espalda. No importa que no le aprecien. No importa. Aquí voy de nuevo. Amén. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor. para que esto que hemos meditado se haga vida en nuestra vida. Por favor, hermanos y hermanas. La vida es para tomar decisión. Uno no vive a merced de los acontecimientos. No vive del que dirá de los demás. Tome sus propias decisiones. Al hijo pródigo nadie le dijo. Él reflexionó y dijo. Me levantaré. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Abre con Dios. Padre, queremos darte las gracias por esta noche. Por el enorme privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Tú nos invitas a renovar. Como las años. Los que esperan en ti. Nuevas fuerzas tendrán. Nos invitas a nacer de nuevo. Como se lo dijiste a Nicodemo. Nos invitas a olvidar lo que hemos dejado atrás. Y lanzarnos a lo que está por delante. Tú nos invitas a sobreponernos. Y volver a empezar. Así con su mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús. Ven a levantar nuestras vidas. A sanar nuestros corazones heridos. Ven a darle vida a nuestra vida. Renuevan. Danos fuerzas como la sangre. Para volver a empezar. Para nunca resignar. A ser infelices. Tú sabes, Señor. Cómo hemos venido cada uno de los que estamos aquí. A veces creemos que ya no hay opciones. Que ya no hay salidas. Que me tengo que resignar. Que la vida es así. Y sin embargo, Señor. Nosotros contigo. Siempre tenemos una nueva oportunidad. Ven a darle vida a nuestra vida, Señor. Ponga su mano en su corazón. Y con su mano en su corazón. Sana mi corazón. Sana mi cerizo. Tú sabes lo que cada uno de nosotros venimos arrastrándose. Tú sabes lo que cada uno de nosotros viene arrastrándose. Dios. Tristeza. Dolor. Fracaso. Desilusión. Abandono. Y todo eso, Señor. Nos duele. Nos afecta. A veces hasta ya no nos dan deseos de seguir Al poner nuestra mano en nuestro corazón Queremos pedir que Jesús sana nuestro corazón Padre, abrázalos como al hijo propio Haz que vuelva la alegría a nuestra vida Llénanos de esperanza una vez más Ven a darle vida a nuestra vida Yo te ruego Padre en el nombre de Jesús Que no salgamos de aquí igual que como hemos venido Ven a renovar nuestra vida Señor Esa persona que se siente herida, sánala Señor Aunque los que deberían de amarnos no nos amen Tú nos amas Padre Y tu amor es todo lo que yo necesito Por eso abrázalos, consuelalos Ven a ser el papá, la mamá que ya no tengo El esposo, la esposa que se fue El hijo que ya no está Ven a llenar todo vacío Ven a llenar toda soledad Señor Llénanos de tu amor y de tu presencia Para que no sigamos en la vida Caminando de la misma manera Llena mi corazón con tu presencia Dame más de Dios Ahora sí Ahora sí Oh Felicitos ¡Suscríbete al canal! 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 Padre en el nombre de Jesús bendice a cada hermano y hermana que ha venido hoy dale deseo de vivir de luchar, de levantarse de sobreponerse a tristeza amargura, depresión, soledad en tu nombre Jesús levanta vidas sana corazones en tu nombre Jesús libéranos del pecado bendícenos esta noche Señor haz que volvamos al primer amor haz que luchemos como la primera vez danos la gracia de estar enamorados de ti bendito seas Señor ahora levante sus dos manos gracias Señor dígale gracias ya le pedimos ahora dígale gracias gracias por tu amor gracias por tu presencia gracias porque me amas gracias porque me bendices gracias porque me das una nueva oportunidad gracias por tu amor y tu misericordia gracias Señor gracias Señor gracias porque no es casualidad que estemos aquí esta noche tú querías que viniéramos hoy Señor porque estamos seguros que estás derramando bendiciones sobre nuestras vidas gracias Señor gracias gracias por tu gran amor gracias por tu gran misericordia bendito ser gracias portt recipiente gracias por tu gran misericordia majority gracias por tu gran misericordia que está afectada gracias por tu gran misericordia que está afectada Dale un aplauso al Señor Fuerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ponga su confianza siempre en el Señor Amén Pues un gusto compartir con ustedes Voy a estar solo unos días más en Austin Pero que bueno que me permitió estar con ustedes esta noche Ánimo hermano Viva su vida en el Señor Trabaje, evangelice Visite enfermos Ayude a gente Comparta una sonrisa Den vida Amén La vida es para vivirla mientras el Señor la da Así que Dios les bendiga, les guarde Un aviso rápido Allá tenemos unos CDs Con predicaciones Diferentes temas Una manera como nos apoyan a nosotros Tienen un costo de 7 dólares Pero si se llevan 12 14 ¿Oye? Es el especial Se llevan 3 Se llevan 3